¿Cómo ves conclusión de esto que viste ayer? Como conclusión de todo. A mí cuando el Estado mete la cuchara para distorsionar las expresiones de un pueblo que tiene cosas para decir, me cae muy mal. Esto es así, esto es lo que ha pasado. La foto que se consigue de ese sargento que se está poniendo las pichas para salir a hacer quilombo, del lado, teóricamente, de los que están reclamando, nada menos que de una discusión franca de lo que nos pertenece a todos, la pucha, entonces terminamos haciéndome las cosas. Yo subí a Twitter, hay un videíto donde detienen a 15 cuadras del Congreso a Francisco Pandolfi, que es un pibe de la garganta poderosa, y cuando le plantan una barra de fierro para que aparezca el pibe como un violento, resulta que, lo que no viste, que hay otro que te estaba filmando y que te exhibió de la peor manera. Y esas son las cosas que no están bien, que Ocampo tiene que prestar atención a esas cosas. Yo quiero creer que no es el responsable, que no es el ministro el que está formando este tipo de cosas, pero si tenés otros que lo están generando, bueno, flaco a favor te están haciendo como ministro, porque estás quedando como un tarado delante del resto. ¿Qué es esto? ¿La ley qué es? ¿Qué es el presupuesto? ¿Es una catástrofe? No, no, es un tema muy serio porque son políticas que se van a ejecutar y que vos no las sentís, son asintomáticas, ni te vas a dar cuenta de lo que está pasando. Pero cuando vos empezás a ver que para pagar los 15.000 millones de dólares que van a tener que pagar de intereses, tienen que manotear 4.600 millones de las retenciones, 3.200 millones de las tarifas, 2.300 millones de inversión pública, 1.400 que les quitan a las provincias y unos 3.000 millones de distintas fuentes, te estás dando cuenta que el impacto es muy fuerte. Y si analizás el componente respecto de lo que va a significar en ese crecimiento, que no va a haber crecimiento, sino en esta recesión que ellos están pautando del 0.5 y que el mismo FMI, el jefe de ellos, dice que va a ser de 1.6%, negativo, estamos en presencia de una situación absolutamente complicada. Dicen que los jubilados no van a sentir el impacto. Si yo hago ese análisis y tengo que los jubilados van a sostenerse como la inflación, cuando hago una regla de tres simple, entonces me tiene que estar dando una paritaria de 42%, que en este país no le daban una paritaria de 42% a nadie. Acaban de rechazarlo de Moyano, que había pedido. ¿Cuánto pidió Moyano? 42 de anual, hasta ahora recibió 25%. La propuesta fue 6% a noviembre. Estamos en presencia de un dolor de cabeza muy grande. ¿Qué tipo de... Y ese... Esto como lo estamos exhibiendo, nos está mostrando cosas muy dolorosas que ya se ven como cosas dolorosas y que las conclusiones van a ser de otro color. No van a tener conclusiones saludables respecto de lo que está esperando el pueblo argentino. La manifestación no es una casualidad, es una demostración que está en contra de un posicionamiento que nada tiene que ver con vocaciones de políticas públicas generadas por el gobierno, sino que responde a los jefes del FMI que le están dando instrucciones de lo que tienen que hacer a costa de cualquier cosa, sea el hambre o el dolor de cabeza de los argentinos, para pagar la deuda a los bancos que le han prestado dinero hasta ahora, incluyendo al fondo. Si vos prestás atención a lo que ellos dicen, 87% del Producto Bruto Interno sería la deuda, cosa que creo que en eso podríamos coincidir. Pero si yo le sumo el impacto que va a tener la devaluación, y a eso le sumo la deuda con el FMI, tenemos el 100% del Producto Bruto Interno. Después de que salimos de monedas, como habíamos dejado el gobierno nuestro, fíjate que cuando Cristina se va, el ingreso que tenía per cápita el argentino estaba rondando los 14.000 dólares, y los ingresos rondaban los 5.000. Hoy estamos hablando de ingresos, unos 7.000 dólares, y de deuda, definitivamente, 8.300. Quiere decir que el impacto fenomenal que está teniendo sobre el pueblo es multiplicable por 1.000, porque va a ser muy doloroso todo lo que esta ley, que aparentemente, vuelvo a insistir, es asintomática, y no generara una complicación mayor en cada una de sus políticas que fueron debollando, todo lo que es educación, cultura, todo eso está piantado del tema, lo que es educación y salud, todo ese tipo de situaciones estamos complicados muy seriamente. ¿Y vos decís que va a tener efecto inmediato en la gente esto? Sí, claro, pues estamos hablando del presupuesto del año que viene, que comienza el 1 de enero. Bueno, por eso, eso tiene efecto inmediato, el recorte así. Sí, claro. ¿Qué crees que vamos a sentir con estos recortes? Pero en la salud y en la educación ya desertaron. Sí, sí, sí. Ya desertaron. Hospitales como el del Cruce, que es un hospital que a todos nos llenaba de satisfacción tener un hospital de alta complejidad como ese, hoy ya no hace operaciones oncológicas porque no tiene los medios para poder hacerlas. Estamos en una situación muy, muy fea. ¿Y a qué crees que se debe esta política? A la pésima política económica que ha tenido esta gestión de Mauricio Macri, que él no entiende nada, porque no entiende absolutamente nada, un libro sin tapas y sin hojas, él no toma decisiones, no piensa, no participa, nada. Ahora, estaba en Olavarría y dice, el tema de las tarifas hay que pagarlos, y así, y ahora después los ministros terminaron anunciando todo lo contrario, por supuesto que no lo paga el pueblo, o bueno, en forma directa lo va a pagar el pueblo con sus impuestos porque termina pagando el Estado para satisfacer a las empresas que son sus amigotes, o en algunos casos seguramente socios, con lo cual, este gobierno es eso. Pero, cuando escuchás que funcionarios del gobierno este dicen todo esto por culpa del gobierno anterior y dejaron esto sin... Sí, pero es la más fácil, pero durante tres años seguir sosteniendo una estupidez semejante, es cuestión de ver qué hacen los ministros, no darse cuenta, el presidente se manotea 70 mil millones de pesos de acá al 2032 con el correo, que era una inversión de su familia, Autopista del Sol, que era una inversión de la familia también, se trajo al ingeniero Mártire, que era el responsable de Autopista del Sol, lo puso en el OCOVI, la órgano de control de concesiones viales, subieron el peaje hasta el tope que pudieron hacerlo y después vendieron la empresa, es decir, el presidente está en esa joda, pero si querés mirar lo otro, Quintana, que se acaba de ir en estos días con Farmaciti no para ser desaguisados, echó la cúpula del Ministerio de Salud, echó la cúpula del PAMI con regazón inclusive, se transformó en sí mismo, como Farmaciti prestador del PAMI, con lo cual ganaron del solo movimiento de ser prestador de 28 al 15%, bajar las comisiones 15 millones de mango, no sabés si van a cobrar las farmacias, que le deben fortuna si no están cobrando un centavo, le puso precios máximos a los laboratorios, que el beneficio termina siendo para Farmaciti, los viejos no reciben medicamentos, ¿qué querés que te diga? Y si lo querés mirar como gestos de meter los ganchos, Quintana, a través de Pegasus, que es la dueña de Farmaciti, compraron 11.480.000 dólares en contrato de dólar futuro, el 13 de diciembre, tres días después de haber asumido, se sentaron él y Caputo a negociar el 50% del valor del dólar futuro, quisiera llevar una torta, y encima Caputo, que tiene una empresa, Axis, que presidió hasta el día 4 de diciembre del 2015, seis días antes de asumir el crimen de Macri, el 13, que era un domingo, él y Quintana fijaron el 50%, con lo cual, ¿qué son eso? Vinieron a chorearse el país, ¿qué querés que te diga? Esperá con un urgente de Vudú, ¿lo tenemos Mariana? Sí, Mariana. Últimamente urgente de Vudú, y lo comentamos con Aníbal Fernández, vamos. Bueno, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso que habían presentado los abogados de Amado Vudú para pedir la excarcelación, es decir, que la condena no sea de prisión efectiva, como tal cual la está cumpliendo por la causa de la ex-chiconecalcográfica, los doctores Borinsky, Gemignani y Hornos decidieron declarar inadmisible este recurso que presentó la defensa de Amado Vudú y por lo tanto, el ex-vicepresidente de la Nación continuará detenido. Esto es, recordemos, Mauro, la condena que ha recibido Amado Vudú por la causa de la ex-chiconecalcográfica, rechazaron el planteo para que se desestime la prisión efectiva en la condena que recibió. Bueno, comentarios como si fuera Macallamar, que lo de Vudú, si querés comentarlo. Ninguno, no, no. Los temas que tienen que resolverse en el ámbito que tienen que resolverse. ¿Qué futuro le ves al país? Un futuro muy negro, muy negro. ¿En lo inmediato? Salir de esta catástrofe producida por esta piedra de inútiles que tiene de gabinete el presidente e incluyendo al presidente va a ser dolorosísimo para los argentinos. ¿No está siendo un poco duro? No, no, creo que soy demasiado blando. Si uno tuviera que decir las barbaridades que siente cuando ve cómo se está administrando la cosa pública, la verdad es una catástrofe lo que esta gente ha hecho. Lo que van a ver, lo que... Me da odio que uno haya terminado siendo un presagiador de lo que está sucediendo, porque lo contamos mil veces que esto iba a terminar de esta manera. Bueno, ya verás cuando el año que viene o el otro estemos haciendo un programa de esta característica acá y estemos comentando las barbaridades de las que vamos a tener que salir, porque en esta planificación de deuda que están haciendo inclusive te calza en el 2019 al 2023 con el solapado, digamos, de los que van siendo las deudas que se están temiendo todas calzando en el 2023. Con lo cual la situación de la Argentina va a ser terrible. Ellos creían que tenían que tomar reguita inexorablemente porque las ventajas eran otras. Lo conté acá en una investigación que había hecho el propio Arnaldo Bloco, de Bocos, de 1.250 millones de dólares de comisiones blancas que fueron percibiendo por las deudas que tomaron. Un día le dije, basta, no hay más. Y Berconian, siendo presidente del Banco Nación, les dijo 20 veces, che, yo estoy de acuerdo que tomen deuda, pero no para gasto corriente, pero es lo que terminó sucediendo. Bueno, y ahora cómo salimos de ese tema, haciendo pedazos en este presupuesto al pueblo argentino. Cuando escuchás versiones de encuestadores que te dicen, aún puede ganar Macri a la selección el año que viene. Y que le pagan bien, Macri les paga bien. ¿Vos crees? Sí, no olvidate. No tengo ninguna duda que el pueblo argentino de tonto no tiene nada. Y que ya los lonjazos los recibió. Cuando te dicen, no, los blindan, los medios los blindan, cosa que es absolutamente cierto. Bueno, si los blindan, cuando vos metés la mano en el bolsillo y no tenés guita para darle de morfar a los pibes, ahí se termina el blindaje. Y eso ya está sucediendo en muchísimos lugares de este país. Muchísimo. ¿Y a vos crees que no puede ganar? Gracias a Dios, no. Estás medio con odio, con bronca, ¿no? Claro que te da bronca. ¿Cómo? No, yo no odio a nadie. Tengo esa ventaja, ese don que me ha dado Dios de no odiar a nadie. Pero te da bronca, sí, claro, tengo mucha bronca. Porque estos improvisados, primeros, querieron que esto era un chiste. Entonces se agarraron una gestión que es muy difícil si no conocés de la cosa pública y si no pensás en función de la cosa pública. Y encima se pusieron a pensar en sus negocios, lo de su familia, lo de sus amigos. El hermano del presidente blanqueó 35 millones de dólares. ¿Y qué? ¿Los chorió? ¿Vende drogas? ¿De dónde lo sacó? ¿Qué hay de los cuadernos? El tema de investigación. No existen. No hay cuadernos. No, no, no. Son fotocopias de fotocopias. Hablo de la investigación, ¿no? Son fotocopias de fotocopias. ¿Qué dicen? Bueno, pero ya avanzó eso. Ya tenemos testigos. Son fotocopias de fotocopias. Tenemos confesiones. No hay ni testigos ni confesiones. Tenemos arrepentidos. No hay ni testigos ni confesiones ni arrepentidos. No, pero arrepentidos hay. Sí, está bien. Si algunos, para no meter los presos, les decían en el boca a boca, tenés que hablar... Uno me contó que le dijeron tenés que hablar de lo que hacían con esto sucio. ¿Qué sucio? Los Kirchner. Así fue el planteo que le hicieron. ¿Pero se lo verdad es eso? Bueno, me lo cuenta un señor muy respetable. Si eso es lo que les decían, tenés que contar las palabras más. Eso es gravísimo. Cristina, plata, bolso, no sé qué cosa. Pero la realidad es que eso, basado en la ley 27.304, que lo que hace es modificar el 41 del Código Penal para incorporar esta situación que vos demostrás un hecho que te incluye dentro de un delito de que te estás arrepintiendo y eventualmente... Bueno, por supuesto vas a ser culpable y por supuesto vas a estar procesado y cuando te penen no van a ir por el monto de la deuda del Código o sea, por la condición de grado de tentativa. Pero si vos mintieras, tenés que ir al 276 Vizca, que es el que dice que te vas a 74 y 11 años de detención. ¿Y por qué lo vas a detener? Si nadie está obligado por el artículo 18 de la Constitución a declarar en su contra. La realidad es que todo eso es una flagrante inconstitucionalidad que va a terminar en lo que tiene que terminar. Pero vayamos a lo operativo. Tenés un jefe de gabinete como Val Medina que dijo, yo recibí, recibía plata y hicimos... Y bueno, que lo explique, porque lo que él cuenta, eso es de lavado de dinero. Que lo explique, ¿de dónde lo sacó? Bueno, pero algo hubo entonces... No lo sé, no lo sé. Yo no, yo tengo la tranquilidad de decirte que jamás lo hubiera aceptado. Porque ¿qué tenés que hacer vos, jefe de gabinete, metido en la campaña del partido? Nada, no tenés nada que hacer. ¿Pero vos querés decir que miente, Val Medina? No, no digo que miente. Digo que si él dice que en ese marco le dieron guita en un bolso y que él creyó que esa guita era blanca y que eso era para el partido, ¿qué hacés vos, metido en eso? ¿No? ¿Qué tenés que hacer? No sé cómo funciona, por eso no te puedo contestar. Bueno, yo te digo como no funcionaría en el caso mío o alguien que usara la cabeza para esta cosa. O vos no te dieron guita para la campaña. No lo hubiera aceptado tampoco. No lo hubiera aceptado. Y si alguien dice que la guita es para la campaña, que se necesita y que es imperioso que se haga, uno tiene las herramientas como para hacer los juegos que tiene que hacer y hacer las conexiones pero no metiéndose uno adentro de ese juego. ¿Qué quiere decir eso? ¿Hay guita para la campaña? Sí. Sí, claro, los aportes que se hacen para la campaña, los hacen todos. No los truchos de la provincia de Buenos Aires que ahora ya están maquillando el tema para no ver de dónde viene. Pero la realidad va a salir a la luz, porque todo el mundo salió y lo mostraron. No, no, no. ¿Quiénes son? Hay gente que se dedica a eso, reconocido y que ante el juzgado federal toman la responsabilidad de hacerlo y de liquidar para que después se le reconozca que están las cosas bien hechas como corresponde. Bueno, hacer los contactos pertinentes y salir, listo. Que tenga que tener que andar agarrando un bolso. Qué difícil hacer eso. ¿Cómo vamos a ir un dos y salgo de un tema que tiene hoy mucho diputado? No, no, no es difícil. Vos sos Mauro, vos vas a poner un mango para el partido X. Sí. Este es el señor X. Señor, este señor quiere poner plata. Gracias. ¿A quién dice? ¿A quién? Al responsable si los partidos todos tienen un responsable reconocido ante la justicia federal. ¿Y el jefe de gabinete no debe participar? No, tiene que participar. No, no debe. No tiene que participar. Bueno. Bueno, ¿por qué agarró la guita? No sé. Es un tema personal. Lo que él dice en este caso es lavado de dinero porque estás trayendo plata de lo negro para meterla dentro del circuito blanco. ¿Qué es lo que hizo la gobernadora con los aportantes truchos? Todos los caminos que te cuentan que lleva la Cristina, los bolsos, la cama de Cristina, el departamento, el sur... Toda esa gilada se resuelve cuando vayan a la juicio oral y público y se demuestra en los juicios oral y público que todo lo que se dijo es una gilada. ¿Es todo mentira? No tengas dudas. ¿Y lo que dice López que estaba cercano a Cristina? Pero López le endulzaron en la oreja con cualquier cosa y con eso se salió de donde estaba. ¿Es todo mentira? ¿Cualquiera dice cualquier cosa? Bueno, y siete. ¿Cualquiera dice cualquier cosa? Gabriel Romero dice que pagó por un decreto 600 mil dólares a Cristina. Cristina le dio un bife en la boca diciéndole señor, usted tenía la concesión desde el año 95. Tuvo que ir como todos a analizar la negociación en la UNIREN que es lo que define la ley. Se hizo una audiencia pública, después se mandó al Congreso a la bicameral para que la bicameral aportara eventualmente cosas, participó al Ministerio de Relaciones Exteriores porque el tragado que estamos hablando de la hidrovía, el tragado también participa en la República Oriental del Uruguay, fue a la CIGEM, fue a todos los lugares que tuvo que ir, al Procurador del Tesoro, todos aportaron lo suyo. Se hizo la renegociación y cuando se terminó hay que homologarlo. Porque quiero homologar al Presidente. Yo también firmé ese decreto. Tisto, firmó. Bueno, Romero es un tipo serio. Un día me lo imagino, quiero creerlo, diciendo a la Cristina, señora, le pido disculpas. Lo dije para que no me metan en cana y tener que decir cualquier cosa. Porque como además no está obligado a declarar en su contra, lo ampara el artículo 18 de la Constitución y esta ley no tiene nada que ver. O si no, más fácil, perdón, perdón por interrumpirte. La 27.304, la ley que hace esta modificación en el artículo 15 dice que si no lo podés probar, no lo podés probar. ¿Sos abogado de Cristina? No, no, no. ¿La ayudás en alguna defensa? No, no. No participo de su defensa. Todo hace Beraldi solamente. Beraldi, Beraldi y su equipo. ¿Intuís que Cristina se va a presentar o no? No, eso no lo sé. Es una imprudencia eso. Hay muchos que dicen no falta tampoco, no falta muchísimo. ¿Por qué? ¿Faltan 10 meses? No, falta muchísimo. ¿Por qué? Es un 20 años. Y porque tenés que llegar a mayo y ahí empecé sentarse a la mesa a tratar de conformar una propuesta que dé por tierra con esta barbaridad, con estos bestias que están gobernando. que tanto sigue el tema económico. Bueno, ¿con qué que lo querés resolver? Con la discusión en el Congreso. Y si hay tipos de nuestro partido que terminaron levantando la mano. Alguien les anulzó la oreja, quiero creer que la oreja nada más, o los convencieron las provincias o no sé qué cosa para actuar como actuaron. Porque si no, nadie puede estar en contra de los intereses de la nación. Bueno, ¿qué faltaría preguntarte que nunca te pregunté que digo, ¿cómo no es que me va a contestar? Ya te pregunté lo que Cristina. Pensé que me vas a decir sí, se va a presentar. Supongo, ¿eh? Pero, bueno, me preguntaste qué va a ser y yo no puedo hablar por ella. Si me preguntás qué quiero que haga ella, yo te diría que sí. ¿A vos querés que se presente? Sí, claro que quiero. ¿Por qué? Porque es la única que tiene un toque de aristocracia. Fue dos veces presidenta de la nación y te lo mostró. Juan Perón decía, detrás mío vendrán los que bueno me harán. Después de Macri, mi vieja, en tacos alto, con 89 años, mejor que Macri. ¿Tiene posibilidad de ganar, Cristina? ¿De posibilidades? Lo aplasta. A Macri lo aplasta con la bestialidad que están haciendo, con el desastre que han hecho de este país. Pero no dicen eso a las encuestas hoy, ¿eh? ¿Eh? No dicen eso a las encuestas hoy. Mauro. ¿Qué? Decime, decime con toda la confianza que tenés. Déjate de joder. Te lo pido, por favor. No le crees a las encuestas, eso me quiere decir. Sí, las encuestas van a decirlo. Algunos van a... Sabemos cómo son y de conforme pagues, dicen. Qué vergüenza, ¿no? Hay otro que le tengo respeto, pero... Qué vergüenza. Sí, pero vos sabés que esto es así. Hay algo que funcione bien con nobleza en la Argentina. Y hemos visto un montón de casos que te muestran cosas muy espectaculares que después los resultados darán mil kilómetros de distancia. Mil kilómetros de distancia. Últimamente han fallado mucho, es verdad. Y cómo entonces los resultados salían. Y bueno, depende de que los contrate, qué crees que le hagan. Yo no tengo la forma, la fórmula de corregirlo, eso. ¿Estás complicado con algún tema de la justicia, vos? No. Las cuatro procesamientos que tengo se van a resolver en el juicio de la ley público, ¿no? Y demostraré. Yo lo que digo siempre es que no me alcanza con que me levanten los procesamientos y reconozcan que nunca cometimos delitos. Yo quiero que me aplaudan un poquito. Mis expedientes son para que me aplaudan. Entonces, un poquito, chiquitito nada más. ¿Qué quiere decir eso? Claro, porque las cuatro cosas que están objetando son impecables. Entonces, no me basta con que digan, ah, che, mira, lo analizamos bien y no hay nada. Yo quiero un poquito más. ¿Cómo se tiene el fútbol, el tema del fútbol? La primera es Cunita. Cunita, sí, me acuerdo. El expediente se empezó el 15 de enero y se perfeccionó el 11 de febrero. Yo soy 1026. Con lo cual, nada que ver con ese tema. Un fútbol para todos, donde primero arrancaban con defraudación no sé qué cosas, terminó siendo, nos procesaron por falta de vez de funcionario público por no controlar la AFA. No la controla el jefe de gabinete por artículo 100 y 101 de la Constitución. La controla la Inspección General de Justicia o la FIP. Tampoco tengo nada que ver. El tercero es el sponsor en fútbol para todos. Yo, cuando hice la presentación que la hice en Boche, le decía a los camaristas, ustedes me están a mí ratificando el procesamiento por algo que dijo un empleado. Y yo les estoy traiendo un dictamen que está en el expediente firmado por Rodolfo Barra, ex ministro de la Corte, por Jorge Banossi, prócer del radicalismo y presidente de la Academia Nacional del Derecho. Y por si fuera poco en la doctrina, Aida Kermelmage de Carlucci y Ricardo Lorenzetti. Dicen lo que digo yo. Y resulta que usted me procesa porque dice un empleado. Es medio risueño el tema. Y el cuarto es uno que es en la jerga se utiliza la sigla que es GIRSU, Gestión Integral de Resilio Sólidos Urbanos. En algún momento el que escribe un maleducadito importante dice que yo me jacto de decir que todos los trabajos que yo hago enseño a trabajar. Sí, una forreadita me pega. Pero después dice que la razón por la cual me tienen que procesar es porque yo no controlé las liquidaciones de estos subsidios que se entorgaban. Entonces lo primero que hay que preguntarse es si, bueno, ¿qué legislación tengo que hacer funcionar? ¿A quién tengo que ver para cómo tengo que ver las liquidaciones? Ah, la resolución del 23 de noviembre del 2011. Bueno, busquemos las a través de esa resolución. ¿Quién la firmó? Yo. Si puedo lo más, puedo lo menos. Quiere decir que yo puedo anularla, derogarla, estirar los plazos porque yo me autolimité. No había nada que dijera como había que liquidarlo. Yo me autolimité. Por lo cual, ninguna de las cosas tiene criterio.